Bienvenidos a la Universidad de Almería. Mi nombre es María del Mar Sánchez Cañada. Soy profesora del Departamento de Economía y Empresa y coordinadora del Máster en Profesorado de Educación Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas. Si me acompañáis unos minutos, os presentaré brevemente estos estudios de máster y las oportunidades que os ofrece. El Máster en Profesorado es la titulación de posgrado que aporta la formación pedagógica y didáctica que habilita para el ejercicio de las profesiones de profesor de Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas. Es un requisito imprescindible para acceder a los cuerpos docentes correspondientes. Entre los objetivos básicos del máster podemos destacar conocer los contenidos curriculares de las materias relativas a la especialización docente correspondiente, adquirir los conocimientos didácticos en torno a los procesos de enseñanza y aprendizaje y conocer o concretar el currículum oficial en la práctica educativa de un centro docente. Mi nombre es Isabel María Ortiz, soy coordinadora adjunta y también profesora del Máster en Profesorado. Pertenezco al Departamento de Matemáticas. El Máster abarca cinco grandes áreas, Ciencia y Tecnología, Filología, Ciencias Sociales, Formación Profesional y Arte y Deporte. Y dentro de esta área se engloban las diferentes especialidades, como Matemáticas, Lengua y Literatura, Inglés, Biología y Geología, entre otras. El Máster en Profesorado está dirigido a titulado universitario, licenciado, graduado, ingeniero, arquitecto que quieran dedicarse a la enseñanza secundaria obligatoria, bachillerato, formación profesional o a la enseñanza artística, deportiva o de idioma. Cada especialidad tiene las titulaciones concretas con las que se puede acceder al Máster. Hola, me llamo Silvia y soy titulada en Estudios Lingüísticos y Culturales por la Universidad de Siena, en Italia. Estoy cursando este Máster porque he descubierto que mi vocación es la enseñanza y quiero ser profesora de inglés. Hola, me llamo Luis, soy licenciado en Traducción e Interpretación y considero que la profesión de docente es fundamental en nuestra sociedad y este Máster me ha proporcionado las herramientas necesarias para mi futura vida laboral. El Máster tiene carácter profesionalizante ya que su finalidad es desarrollar las competencias para el ejercicio de la docencia. Costa de 60 créditos de CTS distribuidos en un curso académico. Tiene un módulo genérico de formación psicopedagógica de 12 créditos. Un módulo específico de formación didáctica y testemológica de cada una de las especialidades de 24 créditos, incluyendo una materia de innovación docente e investigación educativa. Un módulo complementario de 8 créditos en el que los estudiantes pueden elegir entre un abanico de asignaturas como metodologías activas de trabajo en equipo o uso del inglés en el aula de secundaria, entre otras. Y por último, un módulo de practicum de 16 créditos que incluye las prácticas externas en un instituto de la provincia y el trabajo fin de máster. Soy María del Carmen Quiles Cabrera, profesora del Departamento de Educación y coordinadora del trabajo fin de máster. Tras los módulos teóricos, genérico y específico, los estudiantes inician un periodo de práctica en los centros que garantiza el contacto con la práctica educativa y permite el desarrollo de destrezas y habilidades pedagógicas relacionadas con cada materia y cada ámbito de conocimiento. El trabajo fin de máster, dirigido por un tutor o tutora de la Universidad de Almería y defendido ante un tribunal, supone la culminación de un periodo de formación necesario para abordar la docencia en los centros de educación secundaria, bachillerato, formación profesional y enseñanza de idiomas. Por lo tanto, enlaza las competencias adquiridas, tanto en los módulos teóricos como en el periodo de práctica, con la intervención educativa y la innovación docente. Mi nombre es David Crespo, cursé el máster en la especialidad de matemática hace cuatro años y el máster me ha servido para mejorar mi perfil profesional. Actualmente me encuentro trabajando en un centro de secundaria. Si tu vocación es enseñar, matrículate en el máster en profesorado de la Universidad de Almería. ¡Te esperamos!